heeeey, muy buenas a todos! aquí es Miguel G Android en un gameplay para el canal y bueno chicos, actualmente estamos en regreso a lo que sería Miguel Android World, ya en el siguiente episodio a lo que dejamos en el episodio anterior, pues vamos a seguir buscando lo que sería el bueno de porta en y pues bueno chico como elige o sea vamos a seguir lo que dejamos en el episodio anterior que fue está buscando lo que sería el porta aragón ya que como sabrán de pues el episodio anterior comenzamos comenzamos a preparar lo que sería para hacer o donde voy a hacer lo pisarar y también lo que sería bueno venimos aquí a lo que sería la danión de en se puede decir la danión de para buscar en y pues vamos a ver si en este episodio lo encontramos ya que el episodio anterior no lo encontramos y fue algo malo yo que lo quería encontrar muy rápidamente la verdad pero no no lo encontramos y vamos a bajar chicos yo creo que más abajo es mejor y ok vale vamos a ver por aquí que hay vale 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 vamos a seguir bajando o sea de lo que voy a hacer porque aquí hay un zombi lo matamos vale chicos lo matamos vamos a ver por aquí que hay no hay nada vale suena una araña no sé dónde está pero bueno y pues bueno chicos como digo o sea no sé dónde está realmente lo que sería el porta en la verdad no sé pero bueno vamos a intentar como digo encontrado y ok pongo esto para quitar agua ok vale quitamos toda el agua pues para que no nos siga estrobando o sea para que no me moleste o no nos vamos a esté más bien y pues bueno no está por aquí abajo chicos bajando no está o sea no vamos a seguir por aquí vamos a ver si lo encontramos como digo o sea no sé si lo voy a encontrar en este episodio que espero que sí la verdad porque no quiero pasar muchos se puede decir mucho tiempo acá la verdad pero pues bueno vamos a ver por aquí tampoco hay nada en serio no me lo quedo y pues bueno chicos como se hablan de pues ya esto también cuando estoy subiendo dos se subió dos semanas seguidas vídeos o sea no sé todavía bien cómo voy a subir los vídeos pero pues son dos semanas de seguida o sin diez días lo que voy a subir seguido de vídeos aparte con dos directos y creo que partida rápida que iba a subir si no me equivoco y pues bueno no sé por dónde ir habrá creo que por ahí en por donde iniciamos si no me equivoco o sea no sé y como me digo o sea voy a estar viendo ya que estoy viendo algunas cosas estoy viendo lo que sería para hacer una serie o que regresamos desde aquí para hacer una serie multijugador o sea en un deán o en por el voray o sea también se puede pero no sé por el motivo de que como se hagan con la última actualización de maincourt y muchos ya no pueden bueno no pueden comprar lo que sería maincourt y y pues no sabe no se puede ya se puede decir jugar es voray se puede jugar con el apk si se puede jugar pero solamente para un jugador o sea multijugador no se puede y la verdad que a la vez algo modesto la verdad que no puedas ya jugar maincourt y multijugador ni los servidores por ese motivo o sea que pues es algo malo la verdad voy a poner esto para saber por donde vengo y por donde no para ya no seguir metiéndome por ahí y ok esto es un laberinto sinceramente por aquí ya fui pero para esos chicos de abrazo a veces no sé qué me pasa pero bueno por aquí ya investigué todo o sea no hay bajará ya lo que vi o sea que vale vamos a hacer aquí y vale vamos a dejar que un bloque a lo que significa que ya de vista aquí o sea para ya no volver y vale vamos a revisar por aquí aquí hay una subida es todavía no o sea las subidas me voy a esperar hasta que vea todas las bajadas y vale como era no se admite nada o sea está muy mal creo que generado esto no como digo se ha quedado hace una serie multijugador o sea no sé si es por ahí o por un real o sea que estaba pagando el cero en un real pero el motivo es que no sé si haya suficientes para hacer una serie de 10 jugadores o sea no sé si hayan varios que ya tengan minecraft pocket edition o minecraft vete together o como se llame porque pues como sabrán lo cambio de nombres y todo eso pero bueno no sé si lo tengan comprado varios para hacer la serie ya que digamos para compararse de al ya tengo posiblemente para comparo o sea creo que lo único que necesito ves es si varios tienen minecraft y comprado para hacer la serie o sea quiero ver ya que voy a invitar a lo que sería sub y a youtubers pero lo que sería youtubers varios youtubers si compran minecraft y bueno mucho lo compran y pues eso no hay tanto problema pero lo que sería para saber si lo compran en ok agaramos esto o sea para saber si lo compran en dos sub es un poco diaria o sea la verdad ya que pues para saber es algo difícil en serio que no sé qué me pasa la verdad o sea la garganta a veces no sé qué me pasa la verdad pero bueno o sea como digo o sea no sé bien cómo voy a hacer hacer bien porque tengo que revisar todo eso sí sí hay suficientes suscriptores y youtubers que quieran entrar ya sé que tengo que hacer un vídeo diciendo sobre lo que sería la serie cómo entrar lo requisito y todo eso pero también no lo ha hecho por el motivo de que quiero ver primero porque he estado viendo en youtube y todo eso y veo que muchos han nacido series sí han nacido series de antes y todo eso pero el minecraft 1.2 si no me equivoco y pues esa versión digamos yo ya no me gusta usarla por el motivo de que para mí para el teléfono no sé qué le pasa pero me cuesta mucho a mi minecraft 1.2 o sea de ser el sueño la aplicación y de aviv si se pone aviv todo pero al momento se cachea o sea sale se detuvo la aplicación y todo eso y ya no puedo jugar es por eso que sería una de las cosas por aquí compré minecraft 1.2 para que ya no me salga ese boom la verdad porque me hacía enoja un buen ese boom me la pasaba 5 o 10 minutos intentando abrir minecraft 1.2 para grabar lo que sería la serie o algún minijuego y era por eso que no subía mucho minijuegos a ganar también era por ese motivo de que pues no podía por eso o sea me hacía mucho enojar esa cosa de que no podía acabar casi o sea y tengo que tal y como acabando un episodio tengo que agarrar y será o sea será la minecraft y tengo que ir a mi amiguitado de archivo y mover el archivo o lo que sería el video a una carpeta o sea a la memoria sd pues para volver a grabar otro episodio o otro video pero ya otra vez con la memoria si me preguntan por qué no lo guardas en la memoria sd porque no sé pero estuve viendo o sea he estado probando todo eso y si gabo y el video se va hacia la sd se gaba un poco la guiado o sea no sé por qué pero se gaba un poco la guiado y es por eso que por eso gabo de bueno que se guarde el almacenamiento de teléfono ya que así no hay tanto problema y lo que vamos a dejar cosas que no sé para qué tengo tantas cosas y no lo voy a usar o sea que tampoco sepa que me llevo tantas cosas pero es para cambiar a madura ya que pues como sabrán no quiero dianta y ok porque aquí hay morado o sea no entiendo porque aquí había morado un endeman vale vale lo vamos a matar ya que está aquí vale pues acabamos de ver si aparecen dos endemands al final pero no me dejan nada o sea que ahí no me dejan pero como digo o sea no sé por qué maincuapi va un poco más en eso se puede decir y es por eso que no me regreso a la otra actualización que sería la 1.2 o sea porque si tenía planeado hacer ahí la serie o sea la 1.2 ahí hace la serie y todo o sea para que sea más se puede decir para que hubiera más que entrada ya que poner en esa visión si se puede más y creo que en esa todavía no te pide licencia o sea que era por eso pero el motivo es ese que no puedo acabar yo chicos la verdad no tengo ya carbón necesito picar pues para buscar un poco de carbón o sea que vaya vamos a picar por aquí a ver si encontramos rápidamente si no voy a ganar 16 no sé si voy a ganar voy a ganar todo lo que hay aquí para él no está picando cada cinco minutos se puede decir y como digo es así que va a ser la serie que va a ser una serie de multijugador o sea para sus quitores y otros youtubers o sea hacer una serie pero ese es el motivo principal se puede decir que no puedo grabar por el motivo bueno si puedo grabar todo el motivo que no está compatible es lo que sería el maincuapi y va a hacer todo esto rápidamente antes de que se no acabe el tiempo y ok esto lo tiro para que pueda hacer más ok hago más palitos y hago más atorchas y pues vale vale seguimos por aquí chicos viendo que hay por acá o sea tengo que buscar rápidamente lo que sería portar el ok aquí un equereto y un zombie lo matamos ok ahora me hace más daño por el motivo de que ya no tengo tanta armadura o sea yo tengo la misma armadura que antes o sea ya baje y pues me están haciendo más daño y ok yo creo que un zombie vale como se ve no hay nada o sea no hay nada no hay ninguna forma de saber si si está en portar o no en la verdad pero como digo o sea si quiero hacer la serie si ya quiero hacer pero el motivo es ese que no sé cómo hacerlo por el motivo de que hay varios youtubers que si tiene maincuapi comparo pero que serían los suscriptores ese problema o sea y otra cosa de que ya me pedí o sea no sé ya por dónde vengo por dónde voy la verdad vamos a subir que esté con los fenómenos de cargado porque por aquí no he venido ok más iron y sarco de tinta pan vale 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 no son buenas cosas se puede decir no son las mejores pero pues bueno para algo sirven y vale por aquí hay más carbón que me quisiera llevar pero no pero por ese chico será yo en serio que a veces no entiendo si es porque se está generando un nuevo terreno porque será ya la verdad porque hay práctico picasa explica porque aquí se generó mar o sea comerán o sea se generó muy mal la verdad pero bueno subimos por aquí ok vale por aquí ya pases puede decir aquí ya no vuelvo y ok vale dejamos esto aquí y pues otra cosa sería lo que sería la nueva temporada de mundo migué o sea como sabrán esa sería mi se puede decirte comillas en mi serie de modos que pues fue la primera serie que comencé aquí en youtube y pues no sé si ya volve aquí a la segunda temporada ya que pues el motivo bueno el problema que veo es que los modos ya no se actualizan o sea ya no se han actualizado acumula antes ya no se han actualizado la verdad y pues no sé cómo hacer después para seguir con la serie bueno para hacer la segunda temporada ya que sí puedo hacer así pero el problema es cómo buscar paremos ya que va a ser difícil la otra sería regresar a la actualización o sea de que sea una actualización pero el problema es que si me gustaría a la vez pero a la vez no porque si no no tuviera sentido que haya comprado minecraft y la verdad yo que yo lo compré para estar a mejores actualizaciones no estoy en la beta o sea si me estoy por la beta no mato y con las actualizaciones oficiales se puede decir y por aquí ok no sé por dónde vengo la verdad ya me hice 10.000 horas no sé por dónde vengo no sé por dónde voy la verdad vale por aquí ya vine bueno voy a subir o sea no sé por dónde estoy no sé cómo voy a encontrar el portal en la abraza no sé cómo lo voy a encontrar ok aquí está la liberia esto no lo había encontrado o sea que puede ser que por aquí sea chicos ok ok por aquí están las puertas abiertas si esto ya lo vi si ya lo vi o sea que por aquí no o sea vine por aquí y baje o sea que ya la bajará este ya tampoco es y si está la liberia es porque tiene que haber algo por ahí si no me equivoco tiene que está por aquí por luta porque hay aquí hay una bajará vamos a bajar primero ok hay más bajará hay más todo y ok chicos creo que encontramos subir pues bueno chicos al final de todo lo hagamos encontrado que sería el portal en no se atén vamos a regresar a la liberia así para quitar el portal no hacemos tres ojos de él necesitamos nueve para ir a el cotaragón y pues bueno vamos a ir rápidamente creo que a la liberia antes de despedir este vídeo de hoy la verdad en lo bueno que lo encontré rápidamente desde comillas ya que si me trae un episodio o dos episodios casi un episodio y medio aproximadamente meta de en hacer lo que sería lo que sería esto y en esto buscadas escaleras que están por acá vale ok vale como y vale subimos y vamos a ver lo que encontramos en el cofre que ok aquí está vale quitamos esto rápidamente o sea lo que a veces no sé lo que esto y te olvido de vida y señor o que eso sí no sé qué chicos así alguien sabe por favor que me diga en los comentarios que no sé papel y libros no necesito ya que pues eso no lo voy a usar o sea ya tengo suficiente eso ya tengo la librería todo eso ya que no necesito más y se supone que hay un cofre por aquí como digo o sea se supone lo voy a buscar de arriba para buscarlo más rápidamente más bien ok ya lo vi que está por acá y está por aquí o sea se supone que tiene que estar por aquí voy a quitar esto y bajamos se está sonando un enderman no sé no sé dónde está pero bueno eh tenemos aquí más mejores voy a dejar tinta voy a dejar lo que sería dos paros que no lo voy a usar tampoco y me voy a llevar todo lo que serían todos libros encantados vale muy bien y pues bueno chicos para el próximo episodio ya voy a estar en la casa voy a ver cómo le hago para regresar ahora ese es el problema voy a ver si puedo sacar las coordenadas o algo así para aquí o si no voy a picar arriba voy a poner un no sé la verdad no sé cómo lo voy a hacer si no voy a poner por acá un un lo que voy a matar esto tengo que estar con cuidado si no voy a poner una un bloque de comando aquí con el tp y todo eso para que sea más fácil y pues bueno chicos ahora sí y pues bueno chicos ahora sí pues voy a dejar aquí mi dedo ya que pues llevo creo que 16 minutos aproximadamente y así me apareció porque me va a matar o sea que no 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 me lo creo en serio que no me lo creo vale pedí toda la madura muy bien pedí todos los chicos se va a pedir a coordenadas muy bien muy bien miguel muy bien en serio la verdad voy a regresar ya voy a buscar otra vez todo esto o sea que pues bueno chicos ahora sí pues si dejan su like comentar compártelo con sus amigos y si me gusta suscríbete suscríben se agradecen mucho chicos y nos vemos en este vídeo ahora sí adiós